Buenas noches. En esta Nochebuena quiero especialmente desearos, junto a la Reina y nuestras hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, unas muy felices fiestas y todo lo mejor para el Año Nuevo. Desearía también que la voluntad de entendimiento y el espíritu fraternal tan propios de estos días estén siempre muy presentes entre nosotros en nuestra convivencia. Esta noche me dirijo a vosotros desde el Palacio Real, donde la Corona celebra actos de Estado en los que queremos expresar con la mayor dignidad y solemnidad la grandeza de España. Este palacio es de todos los españoles y es un símbolo de nuestra historia que está abierto a todos los ciudadanos que desean conocer y comprender mejor nuestro pasado. En sus techos, en sus paredes, cuadros y tapices, en definitiva en todo su patrimonio, se recogen siglos y siglos de nuestra historia común. Y esa historia, sin duda, debemos conocerla y recordarla porque nos ayuda a entender nuestro presente y orientar nuestro futuro. Y nos permite también apreciar mejor nuestros aciertos y nuestros errores, porque la historia además define y explica nuestra identidad a lo largo del tiempo. Creo sinceramente que hoy vivimos tiempos en los que es más necesario que nunca reconocernos en todo lo que nos une. Es necesario poner en valor lo que hemos construido juntos a lo largo de los años, con muchos y grandes sacrificios, también con generosidad y enorme entrega. Es necesario ensalzar todo lo que somos, lo que nos hace ser y sentirnos españoles. En mi discurso de proclamación manifesté que en la España constitucional caben todos los sentimientos y sensibilidades, caben las distintas formas de sentirse español, de ser y de sentirse parte de una misma comunidad política y social, de una misma realidad histórica, actual y de futuro, como la que representa nuestra nación. Una gran nación, definida por una cultura que ha traspasado tiempos y fronteras, por las artes y por una literatura universal, enriquecida por nuestra lengua común, junto a las demás lenguas de España que también explican nuestra identidad. Un país que a lo largo de los siglos han tejido pensadores, científicos, creadores y tantos y tantos hombres y mujeres, y por el que muchos de los cuales han dado su vida por España. Y es también un gran Estado, cuya solidez se basa hoy en unos mismos valores constitucionales que compartimos y unas reglas comunes de convivencia que nos hemos dado y que nos unen. Un Estado que reconoce nuestra diversidad en el autogobierno de nuestras nacionalidades y regiones, y que tiene en el respeto a la voluntad democrática de todos los españoles, expresada a través de la ley, el fundamento de nuestra vida en libertad. Por todo ello, tenemos, tengo, muchas razones para poder afirmar esta noche que ser y sentirse español, querer y admirar y respetar a España, es un sentimiento profundo, una emoción sincera, y es un orgullo muy legítimo. Con estas razones y compartiendo estos sentimientos, haremos honor a nuestra historia, de la que hoy somos protagonistas y cuyo gran legado tenemos la responsabilidad de administrar. Y fortaleceremos nuestra cohesión nacional, que es imprescindible para impulsar nuestro progreso político, cívico y moral, para impulsar nuestro proyecto común de convivencia, porque ahora lo que nos debe importar a todos, ante todo, es España y el interés general de los españoles. Tras las elecciones generales celebradas el pasado día 20, y como siempre después de cada renovación del Congreso de los Diputados y el Senado, se inicia el procedimiento establecido en nuestra Constitución para la gobernación de nuestro país. En un régimen constitucional y democrático de monarquía parlamentaria, como el nuestro, las Cortes Generales, como depositarias de la soberanía nacional, son las titulares del poder de decisión sobre las cuestiones que conciernen y afectan al conjunto de los españoles. Son la sede donde, tras el debate y el diálogo entre las fuerzas políticas, se deben abordar y decidir los asuntos esenciales de la vida nacional. La pluralidad política expresada en las urnas aporta, sin duda, sensibilidades, visiones y perspectivas diferentes, y conlleva una forma de ejercer la política basada en el diálogo, la concertación y el compromiso, con la finalidad de tomar las mejores decisiones que resuelvan los problemas de los ciudadanos. España inicia una nueva legislatura que requiere todos los esfuerzos, todas las energías, todas las voluntades de nuestras instituciones democráticas para asegurar y consolidar lo conseguido a lo largo de las últimas décadas y adecuar nuestro progreso político a la realidad de la sociedad española de hoy. Unas instituciones dinámicas que caminen siempre al mismo paso del pueblo español al que sirven y representan, y que sean sensibles con las demandas de rigor, rectitud e integridad que exigen los ciudadanos para la vida pública. La España actual es muy distinta de la España de los siglos que nos preceden, gracias a una auténtica y generosa voluntad de entendimiento de todos los españoles, a un sincero espíritu de reconciliación y superación de nuestras diferencias históricas, y a un compromiso de las fuerzas políticas y sociales con el servicio a todo un pueblo, a los intereses generales de la nación que deben estar siempre por encima de todo. Esta es la gran lección de nuestra historia más reciente que nunca debemos olvidar. Como tampoco debemos olvidar que la ruptura de la ley, la imposición de una idea o de un proyecto de unos sobre la voluntad de los demás españoles, solo nos ha conducido en nuestra historia a la decadencia, al empobrecimiento y al aislamiento. Ese es un error de nuestro pasado que no debemos volver a cometer. Nuestro camino es ya de manera irrenunciable el del entendimiento, la convivencia y la concordia en democracia y libertad. Por ello, respetar nuestro orden constitucional es defender la convivencia democrática aprobada por todo el pueblo español, es defender los derechos y libertades de todos los ciudadanos y es también defender nuestra diversidad cultural y territorial. Por eso, esta noche quiero reiterar un mensaje de serenidad, de tranquilidad y confianza en la unidad y continuidad de España, un mensaje de seguridad en la primacía y defensa de nuestra Constitución. Y me gustaría también transmitir un mensaje de esperanza en que la reflexión serena, el contraste sincero y leal de las opiniones y el respeto tanto a la realidad de nuestra historia como a la íntima comunidad de afectos e intereses entre todos los españoles alimenten la vigencia de nuestro mejor espíritu constitucional. Por otro lado, la mejora de la economía es una prioridad para todos. Creo que todas las instituciones tenemos un deber con los ciudadanos, las familias y especialmente los más jóvenes para que puedan recuperar lo que nunca se debe perder, la tranquilidad y la estabilidad con las que afrontar el futuro y la ilusión por un proyecto de vida hacia el mañana. Todos deseamos un crecimiento económico sostenido, un crecimiento que permita seguir creando empleo y empleo digno, que fortalezca los servicios públicos esenciales como la sanidad y la educación y que permita reducir las desigualdades acentuadas por la dureza de la crisis económica. Y Europa es sin duda otra de nuestras grandes realidades, pero también con grandes desafíos en su seno. Todos hemos sentido la indignación y el horror ante los atentados que han costado la vida a compatriotas nuestros, ante los terribles crímenes de París y de otros lugares del mundo, que son auténticos ataques a nuestro modelo de convivencia y a los más elementales valores humanos. Y todos nos hemos conmovido ante el drama de los refugiados que llegan a nuestras fronteras huyendo de la guerra o el de los inmigrantes angustiados y acosados por la pobreza. Ante estos desafíos y otros muchos como el de la lucha contra el cambio climático, es necesario que la voz de España se haga oír en la Unión Europea y en las instituciones internacionales en todo aquello que afecta a nuestras convicciones y a nuestros intereses vitales. Porque el mundo de hoy exige naciones fuertes, responsables, unidas, solidarias y leales a sus compromisos con sus socios y aliados y con el conjunto de la comunidad internacional. Finalmente, no quiero despedirme esta noche sin deciros con total convicción que a los españoles de hoy nos corresponde seguir escribiendo la historia de nuestro tiempo y que vamos a hacerlo como ya hemos demostrado que sabemos, contando con todos, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, nacidos aquí o venidos de fuera, empujando todos a la vez sin que nadie se quede en el camino. Debemos mirar hacia adelante porque en el mundo de hoy nadie espera a quien solo mira hacia atrás. Debemos desterrar los enfrentamientos y los rencores y sustituir el egoísmo por la generosidad, el pesimismo por la esperanza, el desamparo por la solidaridad. Tengamos fe y creamos en nuestro país. España tiene una resistencia a la adversidad, una capacidad de superación y una fuerza interior mucho mayor de lo que a veces pensamos. La fortaleza de España está en nosotros mismos, está en nuestro coraje, en nuestro carácter y en nuestro talento y también, ¿por qué no decirlo?, en nuestra forma de vivir y de entender la vida. Los españoles nunca nos hemos rendido ante las dificultades que han sido grandes y siempre las hemos vencido. Y sabemos, además, que tenemos que seguir caminando con la voluntad de entendimiento y con el espíritu de unión a los que me refería al principio, con diálogo y con compromiso, con sentido del deber y con responsabilidad, sintiendo y viviendo cada día, cada uno de nosotros, ese compromiso ético que hace grande a un pueblo, uniendo nuestros corazones porque hace décadas el pueblo español decidió de una vez por todas y para siempre darse la mano y no la espalda. Hagámoslo con toda la fuerza y la confianza de quienes estamos orgullosos con razón de lo que hemos conseguido juntos y sobre todo de lo que juntos vamos a conseguir. Con esa emoción, con esa confianza en nuestro futuro, ese futuro de España en el que creo, os deseo a todos una muy feliz Navidad. Eguberrión, Bon Nadal, boas festas y próspero año 2016. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!